Muy buenas a todos y bienvenidos al Sistema Simertrónica. Hoy os presentamos la nueva propuesta de Be Quiet, el chasis Silent Base 600. Si en su momento la Silent Base 800 nos sorprendió, Be Quiet vuelve a poner toda la carne en el asador con esta nueva caja de PC. Be Quiet es un fabricante que siempre ha destacado por las prestaciones de sus productos, pero también lo hace por diseño, y la Silent Base 600 no iba a ser menos. Tenemos ante nosotros una caja de líneas elegantes a la par de contundentes, un chasis de calidad que gusta desde el primer momento y encajará a la perfección en cualquier ambiente que lo dispongamos. El modelo que os estamos presentando es la Silent Base 600 en color negro con ventana lateral, pero también la tenemos disponible en acabados plata y naranja. La caja está confeccionada con acero SEC de 0,7 mm de espesor, plástico ABS y diferentes elementos antivibratorios para mejorar la estabilidad y el aislamiento acústico. La caja es de tipo Midtower, ofreciendo este modo a Be Quiet un chasis de dimensiones apropiadas para la mayoría de configuraciones de momento, aun así no es pequeña, ya que tiene unas dimensiones de 49,3 cm de alto, 49,5 cm de fondo y 23 cm de ancho. Esto nos ofrece un abanico de posibilidades muy alto, pudiendo disponer coolers de hasta 16,7 cm y tarjetas gráficas de gran tamaño, llegando a admitir modelos de hasta 41,3 cm. Be Quiet tiene como máxima crear componentes silenciosos y el chasis Silent Base 600 no iba a ser menos, es por ello que la caja dispone de diferentes paneles internos para aislamiento acústico, que evitan que el ruido de nuestra configuración salga al exterior de la caja y de este modo conseguir un equipo ultra silencioso. Otro de los aspectos fundamentales de esta caja es que está ideada para operar en perfectas condiciones, de este modo dispone de diferentes filtros que evitan la entrada de polvo, además la limpieza periódica de estos es muy sencilla, pues es muy fácil retirarlos. El sistema de ventilación de la Silent Base 600 tampoco se queda atrás, de serie trae preinstalados dos ventiladores Silent Wings 2 de Be Quiet, que destacan por ser muy silenciosos a la par de optimizar el flujo de aire generado por sus aletas, pero si queremos, podemos instalar diferentes ventiladores tanto en la parte inferior, superior y lateral. Del mismo modo, está configurada para dar soporte a diferentes radiadores de refrigeración líquida. En la parte superior del chasis encontramos el botón de encendido de grandes dimensiones con iluminación LED y junto a este vemos otro LED de estado del sistema. Un poco más abajo encontramos el panel principal de conectores. La Silent Base 600 trae de serie en el panel frontal dos conectores USB 3.0, 2MAS 2.0 y conectores jack de audio HD de 3.5mm. Para terminar, no podemos dejar de mencionar el sistema de bahías. En el panel frontal localizamos una puerta abatible que dispone de un acabado cepillado muy atractivo, tras ella se esconden tres bahías externas de 5,25 pulgadas. Además, el chasis tiene en su interior espacios dedicados para tres unidades más de 3.5mm y otras tres de 2.5mm. La caja de discos duros que tenemos en el interior puede ser retirada si nos parece oportuno para ganar así más espacio y colocar otro tipo de soluciones de refrigeración por agua o tarjetas gráficas de mayor tamaño. Como podemos ver, estamos ante un chasis premium, donde su diseño, las cualidades que ostenta para que sea realmente silenciosa, sus amplias posibilidades de refrigeración y la facilidad de montaje que posee hacen de la Silent Bay 600 de Be Quiet una caja realmente recomendable. Con esto terminamos por hoy, no sin antes recordar que si no queréis perder la oportunidad de conocer nuevos productos, podéis suscribiros a nuestro canal y dejarnos unos likes. hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!